Si miramos cuál es la definición de sostenibilidad, leeríamos asegurar las necesidades del presente sin comprometer por ello las necesidades de las generaciones futuras. En otras palabras, cubrir nuestro presente sin cargarnos el futuro. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? 2050, la humanidad consumirá el equivalente a los recursos anuales de dos planetas como la Tierra. 2070, tendremos que producir más alimentos que en los últimos 500 años juntos. 2100, la población total del planeta será de 11.000 millones de personas, 11.000 millones de bocas. ¿Y qué vamos a darles de comer a todas esas personas si nos quedamos sin ingredientes? Si no paramos de destruir mares, bosques, la Tierra entera. La comida no es sólo comida. La comida no es sólo un conjunto de nutrientes que nos da energía. La comida es cultura, es identidad. Eso también es sostenibilidad. Sólo en la Unión Europea se desperdician unos 88 millones de toneladas de comida al año, unos 173 kilos por persona. No reutilizamos, no transformamos. Consumimos, acumulamos y desechamos. Estamos comprometiendo las necesidades de las generaciones futuras porque una sola mujer, un solo hombre, pueden hacer muchas cosas. Pongamos por caso a Jock Zonfrilo, un cocinero escocés que se va a vivir a Australia. El choque cultural lo abruma y pronto se enamora de su gente, de su cocina. Pero un dolor le apremia. 60.000 años de historia culinaria están a punto de caer en el olvido. Y todas las noches se pregunta qué es una cultura sin identidad. Entonces, crea una fundación. Para enseñar, para salvar el conocimiento, pero sobre todo, para no dejar de aprender. Como José Andrés, que se mete en un litigio con Trump por el simple hecho de que su moral no le permitía cocinar para él. O Anthony Mint, que no descansa porque tiene una obsesión. Reducir el impacto medioambiental del sector hostelero. Lo que vais a aprender es a imaginar, a soñar, a cambiar vuestra forma de hacer y de pensar. Lo que vais a hacer es innovar, porque tenemos que innovar. ¿Sabéis qué? Es un dato objetivo. Esto se va a la mierda. Hay mucho por hacer. Necesitamos lógicas circulares, aprovechar mejor los recursos, combatir la pereza mental y ponernos creativos a la hora de resolver los dilemas que nos plantea la sostenibilidad. Y lo necesitamos ya, porque el planeta no está lejos. El planeta sois vosotros. Y yo os digo, ahora ha llegado vuestra hora de formaros, de investigar, de innovar.